movilistas captaron una pelea entre el conductor de una ruta de la 209 para ser precisos y pasajeros de la misma unidad. En el video que ya circula en redes sociales se puede observar al chofer del transporte público golpeando a un hombre hasta dejarlo en el suelo por lo que otros pasajeros lo defendieron. Después se aprecia que otro hombre interviene e intenta separarlos y dialoga con el conductor hasta que los demás involucrados se retiran de este lugar. No es la primera vez que sucede una pelea así en la calle en plena luz dentro de una unidad del transporte público eso habla también Sandra de la falta de tolerancia a la cultura ciudadana hombre. Así es y nuevamente en el transporte público desconocemos qué le dijo el chofer al pasajero o al revés el pasajero al chofer pero esto terminó en los golpes también en afectación a todas las personas que viajaban a bordo de esta unidad y pues estaban esperando llegar hacia sus domicilios hacia sus trabajos con bien y bueno se topan con esta situación sabemos que mucha gente anda estresada por los largos tiempos de espera por lo caro del camión por el calor por lo que sea pero no es manera de resolver las cosas estamos viviendo unas épocas muy violentas Dani comenzamos hablando también con esta agresión en un partido de fútbol en donde vas a distraerte ahora en el transporte público en donde lo que esperas es llegar con bien y rápido a tu destino y pasan este tipo de cosas habla mucho de las personas de los valores y del ejemplo que podríamos estar dándole a algunos niños que pueden ir dentro del transporte público jóvenes así con qué moral vamos a casa y luego les exigimos que se porten bien que en la escuela no molesten a otros compañeros que eviten el bullying si los mismos adultos no ponemos el ejemplo bien vamos a hacer el conteo de las situaciones que han pasado ahí en el transporte